de los ayuntamientos y algunas dependencias del gobierno del estado. Les vamos a entregar copia de esta documentación. Les voy a mencionar solamente algunos de los casos más relevantes para que puedan tenerlos presentes. Por ejemplo, en el municipio de Asientos, se tiene un adeudo de retenciones del impuesto sobre la renta a los trabajadores, el llamado o conocido impuesto del ISPT, por seis millones y medio de pesos. Esto obviamente es un fraude fiscal. Cuando a un trabajador le retienen sus impuestos sobre la renta y no son enterados al fisco, constituyen un fraude que la autoridad hacendaria en cualquier momento podría intervenir. Se tiene una mezcla de recursos en el mismo municipio de Asientos entre fondos. Es decir, se le terminaba el dinero al alcalde de su directo para el gasto corriente y echaba mano del fondo 4, del fondo de obra pública, que son fondos federales para el combate a la pobreza, y se lo gastaba en nómina y después lo regresaba. Y al final siempre quedaron saldos pendientes de pago. Se tienen pagos de honorarios profesionales por 479 mil pesos sin justificación alguna. El municipio de Calvillo es uno de los que tienen más anomalías en su manejo administrativo y desvío de recursos. Tienen, por ejemplo, un adelanto de participaciones. El alcalde pide un adelanto de participaciones al gobierno del estado. Se le otorga, con eso se hace el quiniquito de personal de la administración anterior. Y a medio año, en el mes de mayo concretamente, el propio alcalde solicita al gobierno del estado que esas participaciones no le sean retenidas o no se las descuenten durante su ejercicio fiscal, sino que le den dos años para irse las descontando, lo cual constituye una deuda pública que no pasó por el Congreso y se la aventó el alcalde a título personal. También se otorgó, ustedes recordarán, al municipio de Calvillo un crédito por 15 millones de pesos que el Congreso avaló y que en el decreto que se expidió venían específicamente qué obras se iban a realizar con esos 15 millones de pesos, de los cuales, en caso concreto, 2 millones de pesos fueron utilizados para acciones y obras diferentes a los autorizados por el Congreso en el decreto y 750 mil pesos de ese crédito fueron utilizados para la compra de vehículos de lujo que estaban utilizando en el ayuntamiento. Les hablo de camionetas Expedition, Explorer, vehículos de lujo. A mí, en este caso en particular, de Banobras, sí me brinca bastante porque en el Congreso le hemos dado la confianza a Banobras para que sea el garante de que los recursos se apliquen correctamente y hay varios casos en varios ayuntamientos que no se está siguiendo la normatividad ni se están apegando a los decretos expedidos por el Congreso. Tiene en Calvillo una cartera vencida de 16 millones de pesos en materia del impuesto predial. Hay contratación de servicios profesionales, científicos, tecnológicos y otros pagos de honorarios por 1 millón 400 mil sin estar autorizados ni por el presupuesto de egresos ni por el salido de ningún momento. Se tienen también mezcla de fondos entre el directo y los fondos federales que en muchos de los casos no los está reintegrando. Y hay un tema también muy importante que es un convenio que firmó el alcalde, el ayuntamiento con el ISPEA. Esto lo tienen la mayor parte de los municipios. Es un convenio para cubrir el adeudo que se venía arrastrando en materia del ISPEA. Y en ese convenio se están comprometiendo a pagar mensualidades durante 6 años. Es decir, si un alcalde se compromete por más de un año, por más de un ejercicio presupuestal en materia de deuda, tiene que pasar por el Congreso y más aún cuando pasa el término de su administración. Entonces son actuaciones que están totalmente en la ilegalidad y que constituyen un delito.